¡Samoja, Virgena! ¡No para tu valor, cantera! ¡Y solta, Virgen! ¡En mi chiquitie de Virgen! ¡Oye, Saboja! ¡No riesgo a coñetar la testa! ¡Yo me he hecho solante serán la vida! ¡Oye, Saboja! ¡Como, compro, compro, Saboja! ¡Como, compro, compro, saboja! ¡Como, compro, 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 saboja! ¡Como, compro, compro, saboja! ¡Increíble! ¡Como, compro, compro! ¡Por la gente ha sentido un gozo! ¡El secreto es el preguardo! ¡El secreto es el preguardo! ¡Por la gente ha sentido un gozo! ¡Gracias por ver el video!